El Espacio Osdí de Chagüe presenta una muestra muy pequeña de la enorme colección que donó a la Universidad de Navarra, compuesta por más de mil positivos en carbón y toda su colección de negativos y materiales intermedios. Aquí se va a presentar una pequeña muestra de ese material, unas muestras de cada una de sus principales series fotográficas, España tipos y trajes, pueblos y paisajes, castillos y alcázares y España mística, y una muestra que intenta explicar de un modo didáctico uno de los asuntos más peculiares de su obra, que es el procedimiento al carbón. Se va a mostrar algunos de sus materiales fotográficos, por ejemplo su cámara y una pieza audiovisual basada en su propio relato fotográfico, en el propio relato de su vida fotográfica, que ilustra todos estos aspectos de su vida de un modo audiovisual. Esto fue el núcleo que dio origen al Fondo Fotográfico de la Universidad de Navarra, digamos que es el núcleo inicial de la colección de fotografía, que luego articula muchas de las temáticas que se plantean en la colección del museo. José Ortiz de Chagüe nació en Guadalajara en 1886, y se educó como ingeniero, acabando sus estudios en el año 9. A partir de entonces desarrolló una labor muy amplia como ingeniero, primero vinculado al ejército, y después de las campañas de Marruecos, abandonó el ejército y empezó a dedicarse a la construcción de aviones en el ámbito empresarial. Mientras él desarrollaba este trabajo como ingeniero, que lo ocupó profesionalmente toda su carrera a lo largo de muchas décadas, él, que era aficionado a la fotografía, empieza un proyecto centrado en la cultura española en sus diferentes facetas. Primero acomete un trabajo sobre la cultura popular centrado en los trajes de las diferentes regiones, los trajes típicos, y cuando considera que estos asuntos de los trajes, que es un asunto que va a desaparecer por efecto de la modernidad, que él mismo está provocando como ingeniero encargado del desarrollo del país, están a punto de desaparecer y ya son temas obsoletos, acomete otros proyectos centrados en los paisajes, los pueblos, las arquitecturas de España, que pretende terminar con una última serie en el norte de África, en Marruecos, que es la que él empieza en su juventud siendo destinado como militar ahí, y la que intenta acabar en los años 60, aunque esta última no se llega a publicar como libro. Entonces en todo esto tiene un cuerpo muy amplio de trabajo sobre las diferentes facetas de la cultura española, que hace un trabajo muy rico de archivo sobre todos estos temas.